María Fernanda Cabal criticó la entrega de ayudas de prosperidad social a población vulnerable. La gente quiere trabajo. La escenadora del Centro Democrático señaló que la pobreza no se radica entregando mercados y beneficios económicos, sino fortaleciendo el ámbito laboral y educativo del país. Después de que el Departamento para la Prosperidad Social DPS, encabezada por Laura Saravia, publicaron un video en el que se hizo la primera entrega de ayudas alimentarias para la población más vulnerable de la localidad de San Cristóbal. En Bogotá, la escenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal usó su cuenta de X para criticar la labor de la dependencia del Gobierno Nacional. Según expresó la congresista, el país no necesita más entrega de mercados ni ayudas económicas, sino que es necesario que se trabaje en incrementar la empleabilidad y las oportunidades en educación para radicar la pobreza y pobreza extrema del país. Incluso la escenadora comparó la entrega de mercados a los capitalinos con el Programa de Ayudas Alimentarias creada en 2016 en plena crisis económica bajo el nombre del Comité Locales de Abastecimiento y Producción CLAPT, que otorga productos subsidiados a la población más vulnerable del vecino país. Esta parece una nueva versión de los CLAPT de Venezuela. Regalar comida o plata no acabará con la pobreza y la desigualdad. La gente quiere trabajo, educación y oportunidades para surgir con sus propios medios, señaló Cabal en sus redes. Sin embargo, desde el DPS aclararon que la actividad que repostió la congresista no se trataba de una entrega de mercados, sino una jornada de entrega de kits de donaciones para 300 familias de la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital, que consistía en dotar a 300 familias con ropa y calzado a los más vulnerables ante las duras condiciones económicas que presentan. Pero Laura Sarabia, en medio del evento realizado el 4 de enero en la capital, señaló que la entrega de alimentos también hace parte del proyecto trazado por el presidente Gustavo Petro para erradicar el hambre en el país. Es principalmente para la construcción de la paz que podamos tener Colombia sin hambre. Hoy nuestro mayor compromiso es que podamos y que realmente cada uno de los colombianos de nuestro país nos acueste sin un plato de comida. Ese es el objetivo y lo que nos ha pedido el presidente a todos sus ministros y a todos directores. Y este será principalmente el propósito del 2024 para el gobierno nacional. Colombia necesita la paz y Colombia necesita no tener hambre, expresó la directora del DPS. Pero Laura Sarabia ha alimentado cierto malestar después de que se hiciera pública la entrega de donaciones. De hecho, María Fernanda Cabal no fue la única que comparó las ayudas con los CLAP de Venezuela, pues tras la distribución de ayudas en bolsas de lona marcadas con la frase Colombia, potencia mundial de la vida, generaron inconformidad en algunos sectores. Tal fue el caso de Enrique Gómez Martínez, director del Partido de Salvación Nacional y excandidato a la presidencia, quien criticó la acción gubernamental en la Plataforma X. Gómez Martínez hizo un paralelismo entre las bolsas entregadas por Sarabia y las cajas CLAP venezolanas, advirtiendo que podría representar un costal de miseria en el futuro. Asimismo, Nicolás Gómez, excandidato al Consejo de Bogotá e hijo de Gómez Martínez, describió la estrategia como desesperada para limpiar la imagen de Sarabia, tras el escándalo con su niñera Mariel Vinesa y la pérdida de un maletín lleno de dinero. La encargada es, hágame el favor, Laura Sarabia, ese personaje turbio que acusó a su propia niñera de robar una suma de dinero aún indeterminada, que usó los servicios de inteligencia de la presidencia del país para aclarar algo que nadie tiene claro aún, que terminó con la muerte del coronel Dávila, criticó el hijo del político. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.